Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Nietzsche y esto es lo más relevante en Noticias de Entretenimiento por Whippy TV. Universal Pictures publicó el segundo tráiler de Llaman a la Puerta, la nueva película de Naishimaalan, protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Groove, Nicky Amuka Bird, Abby Quinn y Rupert Green, en la que las vacaciones familiares se volverán cruciales para evitar el apocalipsis. Llaman a la Puerta y llegará a Salas de Cine el 2 de Febrero de 2023. Hablando de tráilers, Warner Bros. Discovery vuelve al Super Bowl de una forma bastante importante, ya que el estudio estrenará un avance de la próxima película de Flash durante la edición 52 del campeonato, que tendrá lugar el 12 de Febrero de 2023. Esta será la primera gran presentación de una película de Warner en el evento después de 17 años. Siguiendo con temas de DC y a manera de regalo navideño, HBO Max anunció que la serie animada con clasificación especial Harley Quinn estrenará su cuarta temporada en 2023. Otros títulos que se estrenarán en la plataforma de streaming durante este año incluyen Vilma, The Last of Us y los regresos de Titans y Doom Patrol, entre muchas más. Ya que estamos en regresos épicos, el actor australiano Hugh Jackman confesó que ya se está preparando para Deadpool 3, asegurando que será la vez que mejor forma tenga al interpretar a Wolverine con el objetivo adicional de opacar a Ryan Reynolds. La tercera entrega de Deadpool estrenará el 8 de noviembre de 2024. Finalicemos con alguien que espera regresar pronto a su papel en las producciones de Prime Video, y es que el actor Jensen Ackles compartió que su deseo de Navidad es volver a interpretar a Soldier Boy en la próxima entrega de The Voice, algo que muchos de los fans de la serie también comparten. Aunque de momento no hay nada oficial, el rodaje de la producción está en marcha. Así que puede que este deseo se vuelva una realidad, pero los mantendremos informados. Yo soy Miguel de Nietzsche y nos vemos a la próxima.